¡Vamos! 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 Yo sé que es complicado haber estado equivocado, sabiendo. Cayendo al precipicio, reconoces tus errores y estaré. ¿Qué si yo se va en tu cuerpo tan sufriendo toda esta carga? ¡Vamos! ¡Auncista! ¡Vamos! 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 Yo sé que es complicado haber estado equivocado sabiendo Cayendo al precipicio reconoces tus errores y es tarde ¿Por qué recibimos llevándonos por tanto riesgo a todas las cargas? Brutal, autista, el mundo siempre queda el que dice adiós Somos tu vida, el mundo siempre queda el que dice adiós Yo sé que estoy gritando de estar equivocado sabiendo Yo sé que estoy gritando de estar equivocado Podría estar en su lugar Te veo dudar, no hay conclusiones que salvar Si un bien suave puedes pegar Fuerte estar, Dios te arreglará Yo sé que estoy gritando de estar equivocado Yo sé que estoy gritando de estar equivocado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!